Los 14 cracks que se reían del nivel de la Liga MX. El número 3 nunca tuvo rival. Número 14, José Cardoso. Lo de Cardoso es alucinante. En el Apertura 2002 anotó 36 goles en 25 partidos. 249 goles totales en México. Una bestialidad lo del Príncipe Guaraní inigualable. Número 13, Pony Ruiz. A nadie le puede caer mal el Pony. Lo del Pony Ruiz en la Liga MX fue impresionante. Y con decirles que tiene el récord de asistencias con 199 en la Liga MX. Nadie igualará eso. Número 12, Chelito Delgado. Y me van a decir, Ay, pero el Chelito no ganó nada en Cruz Azul. Pero no me van a negar que en su prime con la máquina nadie lo detenía. Incluso cuando regresó a Rayados tuvo muy buenos momentos. Un auténtico fuera de serie con sus gambetas, dribles y jugadas espectaculares. Número 11, Walter Gaitana. No podíamos dejar fuera al divino. De los primeros grandes 10 que todos recordamos. No le tocó la mejor época con Tigres. Pero su golpeo de balón, sus toques y sobre todo la enorme calidad que tenía en los pies, lo convirtieron en el mago de la Liga MX. Número 10, Vicente Sánchez. Nadie lo detenía, fuera por el extremo izquierdo o derecho. Su mejor momento fue con Toluca. Su prime fue en esta época en donde en general ese Toluca era imparable. Ya después con América no volvió en su mejor nivel. Pero con los Diablos Rojos verlo jugar fue increíble. El terror de cualquier defensa. Número 9, José Basanta. El nivel que Basanta alcanzó en Rayados fue sobresaliente. Por aquellos años, del prime de Basanta consiguió ir al Mundial del 2014. Es algo raro de ver en los últimos años. Un jugador argentino y que juegue en la Liga MX vaya a un Mundial con su selección. Número 8, Guignac. No lo podemos dejar fuera, simplemente no. A lo mejor ahorita no anda en su mejor momento. Pero cuando llegó en 2015, en su mejor momento era insostenible. Así fueron mínimo cuatro años con un Guignac en un nivel insuperable. Número 7, Daniel Achita Luduega. Llevó a los tecos a la final. No hay discusión de que su nivel estaba muy por encima. Aunque esa la perdió contra el América. La verdad es que el Achita no podía hacer todo. Después tuvo su revancha con Santos. Y además de hacer los campeones, lo salvó de no descender. Ídolo en tecos y Santos. Lo de Ludueña estuvo en un nivel muy por encima. Número 6, Ronaldinho. A ver, fue a Querétaro a su primera final de liga. Casi, casi que él caminando en la cancha derrotaba a los rivales con su magia. Y fue ovacionado en el Estadio Azteca tras anotar un doblete a la América. No hombre, un fuera de serie, niño. Número 5, Zina. Creo que no me equivoco al decir que Zina es el único naturalizado que todos celebramos fuera seleccionado nacional. La clase de Zina nadie la ha vuelto a tener en la Liga MX. Número 4, Damián Álvarez. Desde que llegó a Monarcas fue el jugador diferente. Pasó por Pachuca donde hizo historia con esa sudamericana. Y, por supuesto, todo un histórico en los Tigres. Era rápido, habilidoso, gambetero, ágil. Lo tenía absolutamente todo. Un fenómeno, Damián Álvarez. Número 3, Cuauhtémoc Blanco. Te podía caer mal por jugar en el América, pero la calidad de Blanco era de otro planeta. Es más, con 43 años en su partido de despedida, demostró tener más calidad que muchos jóvenes. Así de simple. Lo de Cuauhtémoc Blanco no tiene explicación. Simplemente un jugador con un talento que, sin temor a equivocarme, no volveremos a ver dentro del fútbol mexicano. Hay jugadores que tenemos que nombrar que se quedaron afuera por poquito. Los casos como el del Bofo, Omar Bravo, Guido Rodríguez, Paulo Da Silva o incluso Darío Verón. Y, por supuesto, Chicharito. Tenemos que mencionarlos por lo menos como mención honorífica. Número 2, Chucho Benítez. Como delantero, lo tenía todo. Potencia, velocidad, agilidad, contundencia, gran cabeceo. Fue tricampeón de goleo. Te nos adelantaste, Chucho, pero nos dejaste recuerdos imborrables en el fútbol mexicano. Número 1, Berto Suazo. No es bueno comparar, pero antes de Gignac estuvo Suazo, la neta. Lo del chupete Suazo en su momento fue impresionante. Campeón de liga y con Kaká con rayados. Durante mucho tiempo fue el goleador histórico de la pandilla. Pero es que lo que jugaban en la cancha era de otro planeta. Aquí la verdad es que no hay importancia en el puesto de estos 14 cracks. Todos y cada uno hicieron historia en el fútbol mexicano. Solo queda agradecer que hayan jugado para el fútbol mexicano.